La verdad que es una responsabilidad enorme para mí asumir este cargo en este momento. Creo que Parachueli, como cabecera del circuito Valle Medio, es una banca importante también, porque hasta hoy no tenía una representación local, si bien Ricardo Arroyo cumplió una excelente labor como representante del Valle Medio. Yo siempre había estado representada en la legislatura de Río Negro. Espero poder estar a la altura de las circunstancias, poder reemplazar adecuadamente la labor que venía haciendo Ricardo Arroyo hasta el momento. Estoy con todas las expectativas y con toda la energía puesta en este momento. Gracias por ver el video.